¿Cuál es el sentido de la audición? En el oído reside el sentido de la audición, que nos permite oír los sonidos del exterior. Cuando hay una incapacidad para oír estos sonidos, se llama sordera. Cuando la sordera es parcial, la llamamos hipoacusia, y cuando es una sordera completa, la llamamos cofosis. Se calcula que 5 de cada 1.000 niños que nacen tienen algún tipo de pérdida de audición. Además, en los adultos, durante su vida, uno de cada 1.000 tendrán algún problema grave de audición. El oído está dividido en tres partes, el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo y el oído medio son los encargados de transmitir el sonido desde el exterior al oído interno. Todas las alteraciones que existen en estas dos partes del oído pueden provocar una hipoacusia de transmisión. Por ejemplo, tapones de cera, perforaciones del tímpano, otitis medias... Después existe la hipoacusia de neurosensorial. ...que se produce cuando hay una alteración en el oído interno. Ya puede ser por degeneración por la edad o por traumas acústicos, por ejemplo. El síndrome principal de que una persona tiene sordera es la incapacidad de oír sonidos del exterior. Generalmente, cuando hay una hipoacusia transmisiva, lo oyen más bajito y lo oyen peor. Y cuando es una hipoacusia neurosensorial, a veces oyen los ruidos, pero no entienden bien lo que están oyendo. Los factores principales de riesgo para poder tener una sordera es la manipulación del conductor de tipo externo con bastoncitos o con otros instrumentos que hacen que sea más fácil que haya tapones de cera. Incluso puede haber heridas en el conducto que haga otitis. Incluso hay pacientes que se han llegado a perforar el tímpano por culpa de estas manipulaciones. Además, también tenemos las otitis de verano, que es por el calor, la humedad y la exposición a baños. Y después las otitis de invierno, que son las secundarias a resfriados. Y otro de los factores que hay que tener en cuenta es no estar expuesto a ruido intenso durante mucho tiempo. El ruido afecta mucho a la audición, sobre todo al oído interno, y provoca sordera con el paso del tiempo si estamos expuestos a un ruido muy importante. Así que es importante, si trabajamos en ambiente ruidoso o en lugares donde el ruido es muy fuerte, colocar tapones o cascos para proteger los oídos. Lo primero que realizaría el especialista sería una entrevista, una anamnesis, preguntando los síntomas que tiene y desde cuándo son estos síntomas y si hay algún otro síntoma que pueda estar asociado a esta pérdida de audición. Lo siguiente, realizaría una exploración física, es decir, miraría el oído a través del microscopio o el otoscopio para mirar tanto el oído externo como el oído medio para ver que todas las estructuras estén bien, estén íntegras y no esté el oído medio lleno de mucosidad. Sobre todo se realizarían dos pruebas. La primera sería la acumetría, que es una prueba que se realiza con diapasones, que es este instrumento. El otorrino la haría sonar y colocándola o en el hueso de la mastoides, que es el que está detrás del pavino auditivo, o bien en la parte central del cráneo, podemos distinguir qué tipo de pérdida auditiva tiene el paciente y cuál de los dos oídos está peor que el de los dos. Cuál de los dos oídos es el peor. Y otra de las pruebas que realizaríamos sería la audiometría. La audiometría consiste en colocar unos auriculares y presentar una serie de pitidos a diferente intensidad y diferente frecuencia. Lo único que tiene que hacer el paciente es avisar al explorador cuando está escuchando el pitido. De esta manera podemos saber el tipo de pérdida auditiva que es y el grado de pérdida auditiva que tiene con más precisión que con la acumetría. Si la pérdida de audición está producida en el oído externo o el oído medio, es decir, que el sonido no llega bien al oído interno porque una de las estructuras de estos oídos está afectada, se realizaría una intervención quirúrgica para solventar o bien esa deficiencia de funcionamiento de la estructura o se sustituiría por algún tipo de prótesis. Si la pérdida auditiva se produce en el oído interno, la solución que hay es colocar una prótesis auditiva, lo que sería un audífono. El audífono se encarga de captar el sonido externo y amplificarlo para que sea audible a la persona que tiene la pérdida auditiva. El hecho de padecer esta pérdida auditiva o la sordera no significa que no pueda salir a la calle, que tenga que tener miedo de tener vida social. Es importante para ello compartir con las personas más allegadas a nosotros o con los que vayamos a mantener una conversación que tenemos esta patología y que necesitamos de su ayuda. Su ayuda simplemente puede ser que nos miren a la cara, que vocalicen más o que eleven el tono de voz. También es una buena opción apuntarse a algún tipo de taller de lectura labial para así poder captar mejor el mensaje de nuestros interlocutores.